Ella me dijo tu sueño cual es, le dije nena que no ves Famoso artista, muy pronto seré, y a ti mi chofer te deja de ser Mi auto puedes manejar, se que yo voy a triunfar Mi auto puedes manejar, pues yo a ti te quiero Le dije dime lo que piensas tu, dijo contigo iré a Hollywood Ahora trabajas y nada te da, va a ser que muy pronto te descubrirá Mi auto puedes manejar, se que yo voy a triunfar Mi auto puedes manejar, pues yo a ti te quiero Mi auto puedes manejar, se que yo voy a triunfar Mi auto puedes manejar, pues yo a ti te quiero Dijo quisiera besarte una vez, dije lo siento, mas no puede ser No tengo carro y me hace llorar, pues tengo chofer para comenzar Mi auto puedes manejar, se que yo voy a triunfar Mi auto puedes manejar, pues yo a ti te quiero Mi auto puedes manejar, que yo voy a triunfar Mi auto puedes manejar, se que yo voy a triunfar Mi auto puedes manejar, se que yo voy a triunfar ¡Gracias!